Hola a todos, a todas las entrañables y los entrañables compañeros aquí presentes y aquí presentes a pesar de la aparente ausencia. Una compañera decía hace un momento cómo se habían mezclado aquí, entre otros lugares, las ángeles. ¿Qué lejos está mi tierra? Y sin embargo, ¿qué cerca? Pues que existe un territorio donde la sangre se mezcla, tanta distancia y camino, tantas diferentes banderas. Y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todo, mestizos negros y blancos, trazarlo codo con codo. Los ríos son como venas. De un cuerpo entero extendido y es el color de las tierras, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros, los extranjeros son otros, son ellos los mercaderes. Y los extranjeros son los extranjeros, los extranjeros son los extranjeros. Yo quiero romper la vida, como cambiarla quisiera. Ayúdeme, ayúdeme compañero, ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Ayúdeme. 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 cuando todos estos compañeros estaban vivos y luchando. Él le puso un nombre muy ligado al futuro, le puso Cielito de los muchachos, pero no hace mucho tiempo, yo diría que apenas un año o poco más, dos años quizás, introdujimos esto en nuestro recital a dos voces que hacíamos juntos. Y entonces Mario, con su exigencia de siempre, su autoexigencia, planteó agregar algunas líneas al poema original. Y yo voy a cantar esa versión actualizada por Mario. Les voy a decir, para recordar cuáles son los fragmentos nuevos, que son los que van desde la frase, puntería no es tan solo la que pende del gatillo, hasta donde dice, Cielito de las Ideas, Cielito de la Utopía. Eso lo insertó Mario en este poema suyo. Vamos a recordarlo así, con una canción vibrante y convocando a los jóvenes. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal, para mal o para bien. Nada va a quedar igual, nada va a quedar igual. Cielito, cielo, que cinco muchachos donde quieran, mientras no haya libertad, se aplaza la primavera, se aplaza la primavera. Los tiempos están cambiando, están cambiando, que bueno, siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Cielito, cielo, que joven, que está el cielo en rebeldía, que verde viene la lluvia, que joven la puntería, que joven la puntería. Puntería no es tan solo la que pende del gatillo, hay quien tiende a lo complejo, quien apunta a lo sencillo, hay quien solo busca el mito, y el que apunta a la certeza. Cielito, cielo, sin nubes, Cielito de la Sorpresa, Qué bueno, acertarle al miedo, y matar la cobardía. Cielito de las ideas, Cielito de la utopía, Cielito del ganapán, Cielito del ganabinos, Cielito del cierrapuño, Cielo del abrecamino, Cielo del abrecamino. Se pone joven el tiempo, y acepta del tiempo el reto, Qué suerte que el tiempo joven, le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal, Para mal o para bien, nada queda ni igual, nada queda ni igual, nada queda ni igual, Cielito de la utopía. Gracias. Gracias.